Bueno, enterado, entonces de momento, autorizado la charra en 533, ocupar el escape de la capilla, camión. Dice que para la charra, sigo el guardia de Rodríguez 500, registré el 533, autorizado a ocupar el escape de la capilla, camión. Correcto, correcto. Teniente. Le traje a vueltas, don Natal. En torno, no te estoy igual. 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 Completos por la capilla, acompañador. Muy bien, enterado, gracias. Buenas tardes, buen torno.